Vamos a otras cosas, es momento de conocer las condiciones del clima para las próximas horas. Este un adelanto con Jesús López. El segmento del tiempo es presentado a ustedes por los abogados y asociados Cruz Accidentados. Llame a solo uno, área 404, y número de teléfono es 444-1111. Ahora vamos a ver los cinturones del tiempo, donde tenemos periodos de lluvias, bastante humedad. ¿Y cómo va a estar este fin de semana? Se parece que vamos a continuar con el mismo patrón, pero tenemos esa luz al final del túnel. Les diré más del pronóstico en su segmento del tiempo.